Este jueves 7 de mayo se inaugurará la muestra fotográfica y sonora Amor Perdido Recordando a Monsiváis. Esta obra interactiva consiste en 50 fotografías y fragmentos en voz del ensayista y escritor mexicano Carlos Monsiváis. Es un recorrido por la vida del Premio Nacional de Periodismo en 1977, en el cual se presenta una variedad de imágenes que están acompañadas por una serie de registros sonoros obtenidos del acervo de radioeducación. Es un homenaje a la presencia perdurable de este hombre intelectual, quien naciera el 4 de mayo de 1938 en la Ciudad de México. La cita a esta exposición es en el ex convento Betleemita, recinto sede del Instituto Veracruzano de la Cultura, a las 20 horas. Con información de Pamela Vences y una edición de Fernanda García, para Ultranoticias con Javier Solórzano, Laura Pérez.